Hola, hola mi querido y adorado Virgo. Lectura Express para todos ustedes en el día de hoy, para cuando ustedes lean o vean este video. Solamente tres cartas, más el corte, pasado, presente y futuro. Y luego el tiempo, calcular el tiempo más o menos si es que es necesario. Así que pasado, presente, futuro. Ay, 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 ay. Qué maravilla de cartas, mi querido y adorado Virgo. Mira esto. En el pasado, mira, en el pasado alguien que se portó sinceramente, y valga la palabra que voy a decir, se portó de la patada. Alguien que de verdad no respetó la relación ni los valores que ustedes tenían o que tú tenías. Una persona que te ha irrespetado o que no te valoró como era. Una persona que estaba haciendo cositas bajo la, bajo, 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 tú sabes, ¿no? Bajo las piedras y tú quizás no te dabas cuenta. O a lo mejor sí y querías disimularlo. No querías ver como quien dice, como que, como decir, tapándote los ojos para no mirar. Qué sé yo. Esto fue en un pasado. Pero fíjate tú el presente, lo que te está hablando con respecto a esa relación. Alguien que viene definitivamente a querer buscar de nuevo una relación contigo. Una persona que muy probablemente ha cambiado lo suficiente, está arrepentida, se ve que verdaderamente está, como decir, cansada, está aquí arrodillada, descansando con tantas cargas que tiene encima y necesita quizás que a lo mejor tú le hables. Yo no sé si ustedes van a volver. Yo no lo sé. Lo que sí te sé decir es que esto se podría volver otra vez a materializar. Esto se podría volver a materializar porque está saliendo la intención que tiene esta persona de querer volver a materializar la relación. Vamos a ver aquí una carta, unas tres, tres signos que vamos a lanzar. No necesariamente tienen que ser esos signos, pero puede haber tendencia. Entonces cáncer, tauro, otra vez tauro. Ajá. Cáncer, tauro y capricornio. Bueno, y vamos a volver a lanzar. A ver, que otra vez. Pisis, libra y otra vez libra y vamos a sacar otra vez capricornio de nuevo. Así que, bueno, fíjate tú lo que pasa acá. Entonces puede ser uno de esos signos, no necesariamente, pero mira qué cartas tan bonitas te salieron. Y todas derechitas, porque tú sabes que yo leo mis cartas al derecho y al revés. Qué maravilla. Esto está muy, pero muy bueno. Ahora, vamos a ver, vamos a ver un aproximado de cuándo puede estar llegando esa persona a hablarte. Esto pueden ser días como puede ser años. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, empezamos. Ok. A ver. Ajá, aquí lo vi. Ya la vi, ya la encontré. Mira, te digo algo. Esto va a ser, es cierto, está entre días y tres meses aproximadamente. ¿Ok? Entre días y tres meses. Y fíjate tú, ¿no? Mira aquí todavía como que no hay esas decisiones de amor, todavía faltan porque se hagan, pero esta persona necesita hablar contigo. Ha hecho sus cambios de ciclo respectivos. Quizás todavía le cueste un poquito saber qué argumentos va a traer para hablarte, pero sí que viene con muchísima fuerza hablarte. De cero a tres meses. Aproximadamente. Un máximo de tres meses. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Virgo, con esta lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video si te gustó. Nos vemos. Bye. Es una lectura para cuando la veas. Una lectura del día. Express. Bye. Bye.